Esta canción va a dedicar a ti, raza. Toda la raza que está ahí arriba es igual de importante que la raza que está aquí abajo. Obviamente los lados con el centro, lo mismo. Eso se llama unidad. Hoy raza somos uno. No hay clases sociales. No hay discriminación. Somos uno. Allá afuera es un desmadre y están hechos unos pendejos. Pero aquí, aquí estás logrando algo bien cabrón, que es la unidad. ¿Por qué comentamos esto? Porque esto nos va a llevar a un cambio bien cabrón antes de que nos olviden. ¡Vamos! 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 ¡No hay vida, estoy orgulloso! ¡Y ¡Vamos! ¡No sigamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Antes de que nos olviden Queremos hablar Quitaremos la fuga No hay que condenar el alma 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 No hay que condenar No hay que condenar el alma No hay que condenar el alma Amén